Hola a todos, acá Nicolás Palacios. En este vídeo vamos a ver algo súper, pero súper, súper importante. Si llegaste hasta acá, es por toda alternativa. O no entiendes 100% el valor de blockchain y las criptomonedas, o estás aburrido de escuchar la frase ¡Pero Nico, las criptomonedas no tienen valor, si no tienen ningún sustento, no están responsados en nada! ¡Excelente temática, desgraciado! Bueno, básicamente llegaste al lugar indicado. Vamos a explicar en extrema profundidad el valor real que tienen las criptomonedas. ¡Para! Pero primero, antes te recomiendo ir a ver el vídeo, que es clave que hayas visto antes, relacionado al valor que tiene el dinero. Porque una vez que entiendes el valor que tiene el dinero, es que realmente vas a poder entender esto. Te recomiendo ver este vídeo, el que sale fin del dinero, la peor shitcoin de la historia. Por favor, anda a verlo, porque realmente te va a ayudar a entender mucho mejor esto es un contexto sumamente relevante. La mayoría de la gente no tiene educación financiera, no sabe dónde invertir su dinero. Por eso, este contenido que yo creo educativo es para acercarte a ti oportunidades. Para que todos puedan invertir y tomar mejores oportunidades financieras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like al vídeo para llegar a más gente y así ayudar a más personas. No importa si odias, déjame buscarlo por acá, acá, ching, mis criptomonedas, si es que odias Bitcoin o no. Pero, ¿qué haría si te encuentras una billetera o las palabras clave de una frase que adentro tiene 10 Bitcoins? Encuentra la clave que te desbloquea una billetera con 10 Bitcoins. Lo que equivale más o menos a 380 mil dólares. ¡Ah! Claramente algo de valor tiene. Claramente los que dirías vendería alguno tendrías dinero. Porque tiene valor. Dicen que Bitcoin o las criptomonedas no tiene valor intrínseco. ¡Pernico! ¿Qué es el valor intrínseco? Y efectivamente es algo que tenemos que ver para que entendamos la definición, para cuando escuchamos eso. El valor intrínseco, precio teórico, valor fundamental de un activo, es el valor que se obtiene en cuenta todos los componentes que rodean un activo. Incluyendo elementos tangibles, intangibles, bla, bla, bla. Generalmente se le conoce como el valor real. Y ahí es cuando te pregunto, ¿cuál es el valor real del dinero de un billete de dólar? De mil pesos, cien mil pesos, o sea, veinte mil pesos chileno. Bueno, el papel vale prácticamente nada. Solo tiene valor porque la gente lo acepta como medio pago. Cosa que se explica en alto detalle en el otro video, por eso es importante que lo vayas a saber. El oro, no el loro que está ahí comiendo, pasa exactamente lo mismo. No tiene un valor intrínseco. El valor intrínseco del oro sirve un poco por aquí, por allá, en joyas y en electrónicos. Pero en verdad, su valor intrínseco en sí es muchísimo menos que el valor actual del oro. De hecho, si miramos este quote muy bueno de Warren Buffett, habla que el oro se excava de la tierra en África o en algún lugar, después lo derretimos, hacemos otro hoyo, lo guardamos, pagamos por T1 Guardia. No tiene ninguna utilidad. Gente que nos estaría viendo desde martes estaría rascando la cabeza pensando qué tonteras estamos haciendo nosotros. Lo mismo pasa con el valor intrínseco de los diamantes. No son tan raros como crees, algo de oferta-demanda, no son tan escasos. La empresa lo limita para que parezca que son menos, para que parezca que son escasos. Pero si googleas te darás cuenta de que es así, y a la vez también te darás cuenta que existen sintéticos que son prácticamente iguales a los reales. Hay una ley muy muy importante que se llama la Metcalf Law. Ya vimos que hay muchas cosas que no tienen tanto valor intrínseco que como parece. Pero entendamos el valor de las redes. Metcalf Law, el valor de una red, es igual a sus usuarios al cuadrado. Y te voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque esta fórmula suena muy raro. ¿Cuál es el valor de un teléfono celular? Si es que nadie más lo tiene, es cero. Si es que dos personas lo tienen, puedo llamar a dos. Si es que tres personas lo tienen, va creciendo exponencial. Si es que cuatro, si es que diez. Si es que diez puedo hacer do elevado a n combinaciones de llamados. Entonces se pueden hacer muchas más llamadas. El valor va creciendo exponencialmente. Lo mismo ocurre con internet. Mientras más estamos conectados a internet, más crece el valor de la red. ¡El rico! ¿Qué le pone valor al Bitcoin? Excelente pregunta, desgraciado. A todo en el mundo, en el universo, le pone valor la oferta y la demanda. De hecho, en mi curso hablo en detalle como eso, pero los que no tienen ramos de economía o no saben de oferta y demanda, básicamente lo que la gente quiere, lo que están dispuestos a pagar y los que queremos vender, los que estamos dispuestos a vender, se llega a un punto de equilibrio. En las acciones, por ejemplo, de Tesla, pasa exactamente lo mismo. Alguien tiene una acción de Tesla y está dispuesto a venderla a 900. Alguien quiere una acción de Tesla y está dispuesto a comprarla a 800. No hay intercambio, no hay precio. Pero después van achicando si alguien lo quiere vender a 880 y después alguien lo quiere comprar a 840 y hasta que no es 850 se encuentran las puntas de oferta y demanda y se produce el intercambio. Ahora, una cosa muy interesante es esto que me dicen siempre. ¡Pero Nico! ¿Ves que uno está respaldado en nada? Excelente pregunta, desgraciado. Porque efectivamente cuando veíamos la acción, ya la acción tiene una empresa o algo. Veamos qué nos dicen de nuestro querido amigo el dólar. Vamos a hacer un poquito de zoom por acá. Literalmente está en la página del gobierno de Estados Unidos, de la Reserva Federal, bla, bla, bla. Y dice, los billetes no están respaldados ni en oro, ni en plata, ni en ningún commodity. Y literalmente no están respaldados por nada. Literalmente ellos dicen por nada. No tienen valor por sí mismos, sino por lo que pueden comprar. Oferta y demanda, nada más y nada menos. Porque creemos en la economía americana, norteamericana. No tienen ningún respaldo. Ahora, ¿importa que esté respaldado en algo solo si eso les da valor? Les voy a dar un ejemplo. Las cartas Pokémon. El papel vale nada. Las cartas coleccionables de béisbol. Las monedas raras, las de 1800, no sé cuánto, duro. Nada, pero igual se venden en millones de dólares. Una carta de béisbol y unas cartas Pokémon se han vendido millones de dólares o cientos de miles de dólares. Y eso porque hay una cosa de colección, porque hay escasez. Hay más valor, más valor que el valor intrínseco. Incluso el mismo Jamie Diamond, que trabaja en JP Morgan, que trabaja en JP Morgan, dice que se arrepiente de haber dicho que Bitcoin era un fraude. Y ahora él mismo lo está ofreciendo en sus fondos. Hay varias ventajas. Ojo, digo Bitcoin, pero me refiero a criptomonedas en general. Del Bitcoin, entre otras formas de dinero. Que es el almacenamiento de valor. Siempre se ocupa el oro como almacenamiento de valor entre la guerra, los momentos de crisis y todo el show. Pero hay problemas. Es finito. Lo que no es, no es un problema. Ojo, eso es algo particular del oro. Y está bien, es bueno que sea finito. En cambio el dólar se imprime sin parar. El oro sacamos cada día más, aun cuando sea finito. Hemos visto que hay más y más. Y encontramos cada vez más minas. Y aunque no me crean, se puede sacar oro de asteroides. Podemos ir a minarlo. Pero Nico, eso suena muy lejano. Ya tenemos cohetes que van y vuelven. La verdad, algún día va a llegar. Entonces, el oro no es tan finito como la gente cree. También existen países con alta inflación que se protegen en dólares. Pero se podrían proteger perfectamente en Bitcoin. Y hay algunos que también ya se están empezando a proteger en Bitcoin. Porque por algo será. El Bitcoin, a diferencia del oro, es súper fácil de mover entre fronteras en caso de problema. Imagínate cuando te quieres cambiar de país. Porque tienes que escapar del tuyo o hay algún problema. Es complejo mover tu dinero. Y si es que estuviera todo acumulado en oro y fueras alguien billonario, ¿qué harías? Tendrías que bajar con camiones de oro. Sería bastante terrible. Al cambiarte antes, casi que partías de cero. Ahora puedes partir con todos tus activos financieros digitales en este ecosistema de blockchain y criptomonedas. El Bitcoin es escasez, pero escasez real. Son 21 millones, no más, no menos. Las minas de oro cada vez se encuentran más. Tiene utilidad por su valor intrínseco, pero en el sentido que realmente es un store of value, donde se almacena valor porque es escaso, cada vez hay menos, cuesta más sacarlo, requiere poder computacional sacarlo, al igual que el oro. La utilidad es más eficiente moneda o commodity que las mismas monedas o commodity. Es mejor dólar que el dólar y es mejor commodity que el oro por todas las características que tiene. Es descentralizado, nadie es dueño. Es divisible hasta ocho decimales. Dividir una moneda de oro, tenés que rasparlo en una lata. Es código abierto, todos pueden ver su código. Entonces es realmente increíble. Ahora, veamos algo súper interesante. El valor de las cosas para poder ponerle un valor a Bitcoin. Porque en verdad, blockchain y criptomonedas reemplazan el sistema bancario, dinero por internet, préstamo, el internet de las cosas, como podríamos pensar un Amazon Web Service, el internet en sí mismo, la notaría, los protocolos SWIFT de envío de dinero, etc. Así que veamos algunos ejemplos de valor. Por ejemplo, actualmente solo como referencia, vemos que la capitalización de mercado ronda los 2 trillones de dólares, 1,8 en este momento. Si vemos la capitalización de Western Union, una de las empresas para enviar y recibir dinero online es de 7 billones de dólares. Y en verdad es una de las muchas empresas que existen. Bitcoin hace esto mucho más eficiente y otras criptomonedas también. Si es que vemos los bancos, Bitcoin, y cuando uno mismo tiene sus claves privadas, como John Milletier, que la verdad es increíble, hago stake nativo, tengo todo el control, evito fraudes, evito hacks, evito todo, la máxima seguridad que hay todo esto, si la quieres comprar está el link en la descripción, es un link de afiliados, no es más caro para ti, no es más barato para ti, pero estaría ayudando al canal, así que me ayudaría un montón. Pero vemos los bancos, 444 billones, 364 billones, 248 billones, un montón de billones. En total son 7.8 trillones. Blockchain y criptomonedas es mejor que los bancos, porque también existen los préstamos, también existe, la verdad, todo el sistema financiero ya está en blockchain y criptomonedas. Falta que estudien más y sepas cómo usarlo. Y eso ya tiene una capitalización de mercado de 7.8 versus 1.8 trillones. Así que esto ya puede subir hasta ahí. ¿Cuánto vale internet? Internet vale un montón, es súper difícil pillar un valor. Es visto por acá unos 30 trillones, 20 trillones. Estuve buscando y la verdad no hay ninguna respuesta que me dejó satisfecho. También hablando del valor intrínseco del oro. Acá todo, si googlea un poco, va a buscar el poquito valor intrínseco que tiene el oro. ¿Cuánto cuesta Amazon Web Service? Amazon Web Service son computadores en la nube. Básicamente lo que hace Ethereum. Y habla que se podría evaluar en 400 billones solo la parte de Amazon Web Service en términos de servidor. Que eso sería una parte de lo que hace Ethereum. Pero en verdad Ethereum además también es todo un sistema bancario. Es muchísimo más que eso. Es realmente algo increíble. Entonces si te quieres tomar esto en serio, recuerda que tengo un montón de cursos. Están con descuentos. Van a subir ahora en marzo. Pero igual van a seguir con descuentos. Este es el valor real. Y acá siempre el valor del descuento. Tú le das clic a ver el curso y te muestra el detalle. Este es el mejor de libertad financiera. Best seller. Armar de rig de minería. Todo lo que tienes que saber sobre eso. La magia de blockchain y criptomonedas. Es que todavía le faltan un port de video. Está en desarrollo. Por eso está tan barato. La magia del trading que está en preventas. A las finales de marzo está tremendo. Súper barato. Muy bueno. Hay doble pack, triple pack y quadriplack. Que es muchísimo más barato el quadpack. Y también todavía sí me quedan rigs de minerías. Plug and play. Llegar y conectar. Y ya estarán minando en este fascinante mundo. Ahora. Otra cosa increíble de blockchain y criptomonedas. Es la resistencia a la censura. En Canadá están bloqueando cuentas. En otros países también han bloqueado cuentas. Entonces. Realmente tú no eres dueño de tu dinero. Al tener tu dinero en el banco no eres tú el dueño de este. Y eso es complicado. En cambio acá. Yo soy mi dueño y nadie más que yo. Es el primer activo de la humanidad que tenemos. Que tiene real propiedad. Tu casa te la pueden quitar. Tu terreno te lo pueden quitar. El oro te lo pueden quitar. Porque generalmente está almacenado en otros lados. Hay otro desregistro y todo esto. En cambio esto no te lo pueden quitar. Ahora me van a decir. Pero Nico. Te pueden asaltar y robar la billetera. Sí. Excelente pregunta. Gracias. Ahora si me la asaltan y roban da lo mismo. Pero necesitan las claves privadas. Y las claves privadas hay diferentes formas de dar seguridad. Yo en verdad no tengo todas mis claves privadas. Las tengo repartidas en diferentes lugares. Y tengo un protocolo. Un protocolo de seguridad máximo. Por si alguien llega a amenazarme con una pistola o golpearme. La verdad. Aunque quiera. No tengo como darle mis claves privadas. Bueno. Es mucho por hoy. Ojalá lo compartas con tu amigo. Importante que entiendan el valor. El valor de las cosas. Las cosas no tienen valor como creen. Por favor muéstrele también el otro video del dólar. El dólar no está respaldado en nada. Por favor ve en detalle ese video. Así que te dejaré acá una playlist para que siga aprendiendo. Y acá te dejaré el video del dólar. Porque si no lo viste y no lo has visto. En verdad deberías ir a verlo ahora. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.